¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este caso la niña era rubia, tenía que tener ojos claros y se sigue poniendo más pequeño lo que es el grupo. Pero conseguimos a una chica, a una niña de 11 años que es excelente y la cual estamos preparando para que haga una buena representación en el papel que le dieron en la película. Remora pinta un Puerto Rico cinematográfico más lleno de drama, que es lo que estamos buscando. Se sale de las películas tradicionales, del típico voy a ver una película puertorriqueña y no me va a gustar, que es lo que la gente piensa. Entonces yo sé que con la promoción que se le va a ofrecer a la persona que vaya a verla, obviamente, va a ver que sí es una película intensa, que sí hay drama y que sí es tan buena como todas las películas que nosotros vamos a ver en diferentes sitios. Y obviamente en Hollywood, por mencionar, hacer una comparación de películas. La alianza para mí es lo mejor, es lo mejor. Y yo lo trabajo en diferentes áreas que trabajo y a mí me funciona. Así que espero que la alianza que hagamos con Remora sea excelente. Y yo siempre dedico el 200% de mi trabajo a complacer las exigencias de lo que me piden. Remora, empezando por los actores que van a salir, que son talentos nuevos, creo que es la plataforma, una plataforma excelente para que ellos puedan desarrollarse en esta industria y así poder también conseguir más trabajo y poder salir a otros proyectos. Entiendo que el talento nuevo está súper educado y con ganas de trabajar y con ganas de hacer proyectos nuevos y con ganas de trabajar en Remora desde ya.